Amazon lanzó una cámara voladora que puede entusiasmar a los fanáticos de la seguridad en casa. A través de Ring, el negocio de seguridad para el hogar de Amazon, la compañía presentó el sistema que permite un nuevo nivel de vigilancia para las viviendas. La Ring Always Home Cam es un dron con cámara de alta definición que volaría sobre lugares preestablecidos a través de una aplicación para el teléfono y así grabar desde puntos específicos dentro de la casa. A través del celular se podría ver lo que graba el dron en su camino. Y en caso de que la cámara detecte movimiento en alguna parte, también puede volar a ese punto y mostrar lo que sucede. La Always Home Cam que saldría a la venta en el 2021 tendría un precio de 250 dólares. El dron fue diseñado solo para uso en interiores y puede funcionar en conjunto con el sistema de alarma Ring. Para responder a dudas sobre privacidad, la cámara del dron, de acuerdo con la presidenta de Ring, Leila Ruhi, solo grabaría cuando la Always Home Cam esté volando y permanecería bloqueada cuando el dron esté en su puerto. Sin embargo, así como esta cámara puede ser una adición interesante para algunos en su hogar, para expertos en seguridad quienes ya han criticado las alianzas de Ring con cientos de departamentos de policía en Estados Unidos, el funcionamiento del dron puede ser preocupante por cuestiones de privacidad.